No está cansado de no tener empleo, no está cansado de ser maltratado, no está cansado de que no haya apoyos a la gente, a adultos mayores. ¡Ey! ¿Estás harto de la inseguridad? ¿No hay oportunidades? Y por cierto, necesito que me compres útiles nuevos y que me pagues mi excursión. No tenemos dinero. ¡Ey! ¿No están hartos de que no alcance para nada? Pero no te preocupes, ¿sabes que a todo esto hay una solución? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Echo! ¡Echo! Gracias por ver el video.